qué tal mi gente miren hoy ando pescando aquí en él en el wilson fox park yo creo que muchos ya conocen este 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 pido aquí pues estoy trabajando aquí en tele estoy a cinco minutos de este lugar y pues no traía mi gopro ni mis lures así que además traía una caña así que pase por la tienda me compré unos minos mire me saqué cuatro buenos crappies muy buenos pues creo que no estuvo mal así que nos estamos viendo amigos y ya saben suscribanse al canal y por aquí vamos a andar echándole ganas en la pesca bye